Música Nuevamente les damos la bienvenida queridos amigos Título de la lección 4 Ver el rostro del orfebre Nuestro texto inicial se encuentra en 2 Corintios capítulo 3 verso 18 Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo La gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen como por el Espíritu del Señor Número 1 Introducción En la India un orfebre tradicional pone en una teja curva Una mezcla de sal, tamarindo y polvo de ladrillo y lo pone al fuego Incrustado en esta mezcla hay oro A medida que el fuego devora la mezcla El oro se volvía más puro El orfebre sacaba el oro con unas tenazas Y si no era lo suficientemente puro Lo volvía a poner en el fuego Pero cada vez que ponía el oro aumentaba el calor El grupo que observaba le preguntó ¿Cómo sabe usted que el oro ya está purificado? Es muy sencillo, él respondió Cuando puedo ver mi rostro reflejado en él Así Dios está tratando de purificarnos De refinarnos como al oro De transformarnos a su imagen Ese es su propósito asombroso Solo cuando pasamos por los crisoles de la vida Se desarrolla en nosotros un carácter semejante al de Cristo Aquí hallaremos respuestas al preguntarnos ¿Qué propósito tiene el sufrimiento en el proceso de purificación? ¿Cómo entendemos todo esto en el contexto del gran conflicto entre el bien y el mal? Número 2 A su imagen Romanos capítulo 8 verso 29 dice que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos Dios nos hizo a su imagen Es obvio que en la caída en pecado Nos corrompió a todos Sin embargo Dios por amor Desea restaurarnos a su plan original Por eso Aquí se revela el plan de Dios Para quienes someten totalmente su vida Al Espíritu Santo Para ser transformados conforme a la imagen de su Hijo Además Hay otra dimensión muy interesante Al reflejarse la imagen de Dios en sus hijos e hijas El honor de Dios de Cristo Está comprometido en la perfección del carácter de nosotros Su pueblo Job capítulo 1 Mateo 5 Primera de Corintios 4 Efesios 3 Nos recuerdan que Como cristianos Y todo ser humano Estamos sumergidos En un gran conflicto Entre el bien y el mal Entre Cristo y Satanás Y ocurren muchas cosas que no vemos Y como seguidores de Cristo Al ser parte de este drama Debemos honrar a Cristo Con nuestra vida Imagínate estar en un estadio enorme Tú eres uno de los competidores Observados por los seres celestiales Aún leales a Dios De un lado Y por el otro lado Están los seres caídos Con Lucifer Por tus acciones ¿Cuál bando crees que festejará? Número 3 Fe en medio del fuego refinador Porque no tenemos lucha Contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales De maldad En las regiones celestes Efesios 6 12 Una cosa es estar En una batalla Otra muy distinta Es ni siquiera ver Las fuerzas desplegadas En esa batalla Tal como fue con el patriarca Job Y lo que enfrentamos también Como cristianos a veces Sabemos que las fuerzas están allí Podemos sentirlas en nuestra vida Y no obstante Tenemos que seguir adelante por fe Confiando en Dios Para Job Su prueba mayormente era Que no sabía lo que sucedía Detrás de escena El propósito de su desgracia Pero aún en medio De las terribles pruebas Job confió en Dios Estaba decidido a resistir Perseveró Porque conocía personalmente a Dios Era como el oro Y se dio cuenta de que Si confiaba a toda prueba Saldría purificado Podrías tener que sobrevivir Al maltrato dentro de tu propia familia O amigos O enfermedad Y pérdida económica Muy graves Pero Dios usa Estas pruebas Para purificarnos Y resaltar Y resaltar su imagen En nuestro carácter También recordemos Que muchas de las pruebas Nosotros mismos Las propiciamos Al tomar malas decisiones Aún a sabiendas Cuál es la voluntad de Dios Para nuestra vida Pero Job Al enfocarse En demostrar Que era oro El poderoso testimonio De su carácter Valioso Ante Dios Lo ayudó A superar Los problemas Y sabía Que las pruebas Lo perfeccionarían Tarde o temprano La fe triunfará Según tu experiencia ¿De qué otro modo Podrías refinarte Aparte del sufrimiento Quizás sirviendo Con abnegación A Dios O a los seres humanos Que te necesitan Número 4 Las últimas palabras De Jesús En Mateo capítulo 25 Jesús Antes de pasar Por el sufrimiento De la cruz Dedica el tiempo En enseñar Cómo vivir Mientras esperamos La segunda venida De Jesús Con las parábolas De las diez vírgenes Las ovejas Y los cabritos Tan necesaria Estudiar esta parábola En la actualidad Cuando las señales De su regreso Están por todas partes Aquí El aceite Es un símbolo Del Espíritu Santo Y este aceite Es un símbolo Del carácter De Jesús En nuestra vida Y nadie más Que cada uno Debe adquirir Además El criterio Para separar Las ovejas De los cabritos Es según Sus obras Según Sus acciones Su carácter Un pensamiento Produce Una acción Una acción Produce Un hábito Y una multitud De hábitos Son Lo que llamamos El carácter Jesús No impone La salvación Por obras Aquí Pero son La respuesta De gratitud Por la salvación Que recibimos Los frutos Del Espíritu Debido a la transformación De nuestro carácter Este es el plan De salvación Los salvos Reflejarán a Cristo En sus vidas Y su carácter Se dice que El carácter Es lo que una persona Es en la oscuridad ¿Qué tipo de persona eres Cuando nadie te mira Y está solo Número 5 Los entendidos Veremos ahora La importancia Del carácter Para quienes Estarán con vida Cuando venga El Señor Jesús En su segunda venida En Daniel capítulo 12 Versos 1 al 10 Y Apocalipsis capítulo 22 Se menciona que Justo antes Del regreso de Jesús Habrá un tiempo De angustia Como no lo ha habido En toda la historia Y se describe A los justos Y a los impíos Durante este tiempo Los malvados Eligieron endurecerse Al revelarse A las instrucciones Expresadas En la palabra de Dios Las instrucciones divinas Y al revelarse Así terminarán En su maldad En contraste Con los justos Que resplandecerán Han sido purificados Y transformados Durante todo este tiempo Veamos ahora El contraste Los impíos No entienden Pero los justos Son entendidos Aprendieron Que el principio De la sabiduría Es el temor De Jehová Aplicaron sabiamente El conocimiento De los tiempos Finales En su vida Sabían Lo que venía Mientras Se iba desarrollando No los toma Por sorpresa Porque estudiaron La bendita palabra De Dios Y permitieron Que nuestro Creador Nos preparara Para este tiempo Estos principios Deben ya ser Aplicados Por el que Quiere estar listo Para el gran día Del juicio final A veces Profetizamos Que la angustia Y la persecución Vendrán En un tiempo Muy futuro Cuando en realidad Si tú quieres Ser justo Y hacer La voluntad De Dios Por seguro Incluso dentro De tu comunidad Puede ser Que se despierte La persecución Y el odio Y las profecías Se están cumpliendo Ya La maldad Y la ansiedad Y preocupación Está por todos lados Lo podemos ver Claramente Hoy No nos engañemos No esperemos Más tiempo Para entregar Nuestra vida A Dios Totalmente Número 6 El carácter Y la comunidad Si leemos Efesios 4 Del 11 Al 16 Que se está mostrando Aquí Pablo Reafirma La importancia De vivir En comunidad Cristiana La iglesia Es un cuerpo Jesús Es la cabeza Y su pueblo Constituye El resto Y el propósito Final De vivir En comunidad Es para crecer A la medida De la estatura De la plenitud Del carácter De Cristo Por eso Nos necesitamos Unos a otros Porque revelamos La plenitud De Cristo Cuando trabajamos Juntos En comunión Unos con otros Pero siempre Buscando A los perdidos Es difícil Ser amable Con los que Conoces muy bien O que no te agradan Esto significa Que cuando todavía Mostramos gracia Y bondad Por estas personas Damos un testimonio Irresistible De la verdad Acerca de Dios Hay un tiempo Para esto Pero incluso Jesús Se tuvo que retirar Cuando vio Que no iba a ser Aceptado Nunca perdió El tiempo Número 7 Conclusión Se recomiendan Las lecturas Que se están mostrando Para este tiempo Urge Recuperar El carácter De Dios En nuestras vidas La edificación Del carácter Es la obra Más importante Que jamás Haya sido Confiada A los seres humanos Y como nunca antes Ha sido su estudio Dirigente Tan importante Como ahora En la bendita palabra De Dios Ninguna generación Anterior Fue llamada A hacer frente A problemas Tan importantes Nunca antes Se hallaron Los jóvenes Frente a tantos Peligros Y tan grandes Como los que Tienen que Enfrentar Hoy En la parábola De las diez Vírgenes Las necias Aparecen Pidiendo Aceite Sin que Lo consigan Esto es Un símbolo De que Los que No se han Preparado Desarrollando Un carácter Para permanecer En el tiempo De crisis Serán Culpables De su propio Descuido Es como Si fueran A sus vecinos Y les dijeran Denme de su carácter O me voy a perder Las que Fueron Sabias No pudieron Compartir Su aceite No podían Con las lámparas Vacilantes De las vírgenes Necias El carácter No es transferible Nadie Te va a poder Salvar Nadie Va a poder Intervenir Por ti Solo Jesús Y hoy Es el tiempo No puede Comprarse Este carácter Ni venderse Porque debe Adquirir Cada persona Frente a los Requerimientos De nuestro Dios Hoy El Señor Ha dado A cada uno La oportunidad De obtener Un carácter Recto Mediante Las horas De prueba Si así es Los crisoles Son los que Dios Ha proporcionado Pero no Ha proporcionado Un medio Por el que Un agente humano Puede impartir A otra persona El carácter Que ha desarrollado Pasando Por su crisol Por estas duras Experiencias Por el calor Tremendo Tremendo Aprendiendo Lecciones Del gran Maestro Para que pueda Manifestar Paciencia En la prueba Y ejercitar La fe Para que pueda Remover Montañas De imposibilidades Que enfrentará En la hora De la crisis Máxima Y para los que Necesitan Las preguntas Finales Se están Mostrando Por eso Hoy Querido amigo Y amiga Es tiempo De regresar A Dios Lo estamos Comentando En cada Oportunidad Cada Pensamiento Que tienes Y te lleva A una acción Te producirá Tarde o temprano Hábitos Y la serie De hábitos Que has Desarrollado Forman tu carácter Que clase De carácter Estás formando Espero Que tomemos Conciencia De esto Amigos Es muy Urgente Y mi mejor Deseo Es que podamos Tomar Las mejores Decisiones Que Dios Nos bendiga Desarrollado 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 Gracias por ver el video.